El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, visitó el Colegio La Inmaculada, donde ha clasurado las sesiones de las exposiciones audiovisuales Algeciras y su entorno, tras su paso por 19 colegios de la ciudad, en los que 1.071 alumnos han podido disfrutar de ella. Estas charlas-coloquio con proyecciones y comentarios de imágenes de diferentes aspectos de la ciudad y su entorno, como su situación, organización urbana, historia, edificios y lugares de interés, son llevadas a cabo por alumnos del Centro de Educación Permanente Juan Ramón Jiménez y por miembros de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras. En el acto estuvieron presentes, además de la Delegada de Educación, Laura Ruiz, la directora del Colegio La Inmaculada, María Antonia Mateos, la directora del CEPER, Juan Ramón Jiménez, Carmen Fuentes, el presidente de la EPA, Francisco López, y el profesor de Patrimonio y Medalla de La Palma 2017, Roberto Godino, así como los ponentes y alumnos y profesores de cuarto de educación de primaria del colegio. La actividad incluida en la oferta educativa municipal pretende que se conozcan los aspectos geográficos e históricos de Algeciras y su entorno, se localicen y reconozcan detalles arquitectónicos e históricos de edificios de la ciudad y otros lugares significativos de ella, y se desarrolla el sentido de pertenencia crítica a esta. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, se ha agradecido al voluntariado de los promotores de esta actividad, recordando que a EPA y el CEPER fueron medallas de palma en el 2016, al tiempo que ha destacado su importancia, pues para amar y cuidar a Algeciras se debe conocer, cuestión que se potencia desde las delegaciones de Educación y Cultura, con visitas secuenciadas para los diferentes cursos a las murallas, el museo, a las capillas e iglesias, al salón de plenos, al edificio Guillermo Pérez Villalta, al puerto o al mercado Ingeniero Torroja, complementando con otras actividades como calles arboladas o talleres en las bibliotecas.